Avance, Campeonato Panamericano de Ciclismo del 4 al 7 de Mayo, Santo Domingo 2017. Bueno, aquí optimando los detalles para hacer una buena carrera, tratar de hacer podio y buscar una plaza para los Juegos Centroamericanos con un buen equipo, una buena preparación. Los atletas muy contentos de que este Campeonato Panamericano se haya realizado en este país para demostrar la calidad que tiene el ciclismo dominicano y para adelante, con Dios por delante. Hablemos un poco de la nómina que tenemos en este momento en nuestras pantallas y que representará los colores de la bandera nacional. Bueno, nosotros tenemos el 80% de la plantilla del Continental Inteja y la otra parte del equipo es del equipo nacional ACT, atletas que se han preparado principalmente para este evento. que tiene muy buena posición deportiva para el momento en que nos encontramos y bueno, esperemos que den lo mejor de sí. Bien, muchísimas gracias. Presento el saludo y el análisis de lo que será la jornada en el día de hoy para Diego Milana, hombre que está en el equipo Inteja Continental. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Bueno, pues pienso que la carrera va a ser una carrera difícil, un campeonato panamericano siempre con el nivel que hay. Se hace complicado un recorrido que aunque parezca plano de 17 vueltas se va a hacer realmente duro y esperemos estar ahí en el lote que se haga para poder disputar las medallas y la plaza para el centro americano. Bueno, se hizo el trabajo de preparación en Europa, ¿no, Diego? Sí, el equipo la verdad que nos apoya muchísimo. Estamos compitiendo a un nivel altísimo en Europa y creo que venimos como debemos y haremos lo mejor posible. Bien, muchísimas gracias. Presento al tricampeón de la Vuelta Independencia Nacional. Hombre también que ha dado muchas glorias. Hizo preparación exactamente en Medellín, Colombia. Bueno, bienvenido Ismael a esta información. Buenos días, muy contento de estar corriendo este panamericano ya que en nuestro país y como sede y nada, a dar todo por todo para que nuestro país pueda clasificar para los centroamericanos. Bueno, bastante rivalidad en el día de hoy se observa en la planilla la gente de Colombia, la gente de Venezuela, también hombres interesados que podrían estar colocando en peligro. ¿Qué se va a basar el equipo en esta prueba de ruta acá en el Mirador Sur? Bueno, la carrera de hoy será un poco difícil ya que es totalmente plana, pero tenemos buenos corredores como Diego Milán para una llegada final, pero estará bastante bueno porque cada equipo trajo su buen sprint y será una buena carrera. Bien, muchísimas gracias. Presentamos la información. Este es el equipo de República Dominicana presente en esta 32ª edición de los campeonatos panamericanos celebrados acá en el suelo quisqueyano. Avance, Campeonato Panamericano de Ciclismo del 4 al 7 de mayo, Santo Domingo 2017.